Hola, bienvenidos y vamos a iniciar con nuestro análisis pre-market, comenzando con cómo le fue el mercado el día de la sesión de ayer, el día lunes. La verdad estuvo increíble, estuvo haciendo ese tipo de movimiento que tal vez siempre hemos esperado, lo habíamos analizado justamente en el análisis del plan de trading del fin de semana. Bueno, no fue una sorpresa. Hoy nos vamos a detallar un poquito en algunos de los earnings que se presentó ayer al cierre como Palantir y también hoy en la mañana algunos de los otros que son de interés, pero sobre todo pensar un poquito cómo quedó el mercado, cómo debemos prepararnos ante ello. Dicho esto, vamos a iniciar un poco con algunos de los earnings que tuvimos el día de ayer al cierre de la sesión. La primera y probablemente la que más todos estuvieron atentos es Palantir, aunque rompió con los datos económicos, en este momento está menos 11%, desastroso, ¿cierto? Sin embargo, como siempre pasa, se trata de expectativas. Ya hemos hablado varias veces este tema y es que en la bolsa, cada vez que me preguntan por qué sucede esto, pueden sacar muy buenos números, pero si las expectativas sobre Palantir eran muy altas, entonces va a abrir debajo y así sucesivamente. Entonces, recuerden, la bolsa de valores se trata de expectativas, ¿no? Una que a los que hacen dividendos les encanta, ¡guau! Sí, interesante. Si lo miran así, lo más probable es que la acumulación de los dividendos y todo esto le haya favorecido, pero pues todo depende del punto de vista que ustedes quieran, ¿no? En este momento, ¿cómo está? Pues vamos a regresar a diaria y aquí pues pueden ver que está Flat, ¿cierto? Por ahora está Flat, es de las empresas favoritas a los que les encanta el tema de dividendos. Luego vamos a ir a Lucid, menos 8.52% entre market. Veíamos un súper rebote en los últimos días, estuvo muy bonita, realmente estuvo bonita, pero bueno, también temas de expectativas, creería yo. Otra es una de las de biotecnología que hemos revisado también, el famoso Vertex Pharmaceuticals. En este momento está Flat en el mercado, pero es un patrón, tipo de patrón que conocemos como una cuña descendente, ¿no? Pero importante es anotar, por ejemplo, cómo está esta plataforma. Tiene algo interesante y es que muestra un poco la fuerza relativa, ¿no? Hace un rating, una calificación de cómo está la fuerza relativa, en ese momento está 51, probablemente pues no está muy bien, ¿cierto? En este momento en particular. Bueno, listo. Entonces, dicho esto, ahora vamos a tener que mirar un poco sobre los earnings para el día de hoy, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar primero con las que están abriendo el día de hoy. Es siempre muy importante que revisen también las que cierran esa misma sesión, o sea, las que cierran hoy. Hoy vieron ayer Palantir cómo se subió. Solo para que sepan, voy a mencionar, de hecho, las que van a cerrar. La primera es Win, una cadena de entretenimiento. Ya hemos mencionado varias veces en diferentes sesiones. Win está Confluent, CFLT. Luego está nuestra favorita, Coupang. Lo analizamos una vez en la sala de trading. Ahí se ve perfecto. Por ejemplo, en la plataforma dibujo a un Coupang Handle, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos mirar que el rating de RSS, de Fuerza Relativa, es 94. Está bastante bonita, ¿no? Coupang. Tenemos, por ejemplo, esta me gusta. Corsair Gaming tiene hoy cierre. Earning. Otra que tiene hoy al cierre es Redfin. R-D-F-N. Todos estos es súper importante que lo tengas presente. Porque si está en su lista, Anet, Arista Network, muy, muy importante porque a veces los tienes fuera de la edad. Tal vez, inclusive tengas posición. Otras, tenga una formación mega. Este, por ejemplo, miren este, ¿sí? Tienen un mega bandera indescendente. Esas explosiones, ¿cómo vendrán, no? No sé si ustedes dirán. Upstart. Seguimos con Lyft. Ya vamos a analizar las que ya abrieron. Lyft se ve bonita, ¿cierto? Ya hemos hablado con Uber, Lyft. ¿Cómo está el cambio de tendencia? Lo que pasa es que la volatilidad, esta que nosotros llamamos los movimientos de los gusanos, está bastante volátil, ¿no? 25, 22, la sube bastante luego para caer. Será que vuelve a hacerlo. Una favorita mía de hace unos 4 o 5 años, Duilio, antes de COVID, era muy, muy favorita mía. Toast también, importante. Lo hemos analizado varias veces de temas de financieras y bancos. Bross también lo hemos analizado varias veces, del tema de restaurantes. Electronic Arts, que le tiraron el negocio, ¿me acuerdan? Microsoft, Electronic Arts, todo esto, se lo tiraron. TripAdvisor, ¿recuerdan cómo le fue a XP? Bueno, ¿será que a Trip le va mejor? Sí, Sumimpo Technology también lo hemos analizado, para que lo tengan presente. A ver, ¿cuál mal tenemos? Tenemos a Clo, los de cannabis y demás. A ver, ¿qué tenemos? Uy, una vieja, GoPro, ¿sí? Casi Penny Stock. Vamos a ver, si a ustedes les gusta. En un momento dado, fue bastante interesante, ¿no? Sono, de sistema de audio y demás, también es interesante ese ticket. Vale la pena seguirlo. Rivian, que ha estado haciéndolo muy bien. Vamos a ver cómo está ahora, ¿cierto? Para Ernie. Es como estos son los típicos de energía, de vehículos eléctricos, que están como en la tendencia de caída, si lo miramos a 3, 2 años, pero están formando esos mega banderines bajistas, entonces vale la pena estar. McKesson sigue ahí en una tendencia alcista, se ve bastante bien. Occidental, del abuelito, Warren Buffett, ¿sí? Al cierre tenemos. Luego tenemos a Luminar, Tecnology Simplot y que le lea ZR también. Todos estos son tipos de empresas que ya hemos mencionado. Hay robots que estaba dentro de Amazon y luego se la sacaron y la caída que tuvo después de esa noticia, ¿será que sobrevivió, no? Y finalmente, tu Reddit. No inviertan en IPOs por ahora. Si van a hacer trading, sí, pero invertir, no, hasta que se forme la media móvil 200, ¿listo? Bueno, ahí hicimos un recorrido rápido de las que tienen hoy al cierre y ahora sí regresamos a mirar solo a las que están abriendo el día en la mañana, ¿no? Comencemos con los bancos. UBS, hoy en premarque, 9.13%. Los bancos la están sacando, la están volando. Toda esa caída, en este momento se encuentra cerca de 30, mira, 30. Casi para cerrar el gapsito ahí. ¿Esto cómo ven ustedes? Un doble piso en velas diarias con un rebote. Se ve bastante bonito, ¿verdad? Solo para que lo tengan presente. Luego tenemos a BP, un cup and handle. Y en este momento está menos 2% en premarque. Luego seguimos. Nuestra favorita, Celsius. En premarque, menos 4.34%. No pudo. La estructura se veía bastante débil. Creo que lo habíamos analizado por el tema de aluminio, Pepsi, Coca-Cola, para darnos cuenta qué está pasando en el mercado de las beverage, de las bebidas. Y parece que está siguiendo ese mismo patrón. ¿Es momento de vender? No. Depende. Las personas que les gusta tener por unos 10 días, 5 días, 15 días, tal vez cada uno debe hacer su decisión. Pero para los que estamos pensando como a más a largo plazo, aunque es uno de los super tickets, los 100 baggers, que ya lo analizamos, probablemente pues necesita más descanso. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay que estar atentos a ese tema, ¿no? A ver, 74, o sea, está más o menos por acá en esta zona. Tampoco es que se acabó el mundo en este momento. Tenemos luego a Gio, esta era una de las empresas de la cárcel que estaba invertido Michael Burry. Recuerden que en Estados Unidos es un negocio la cárcel. Ahora en ese momento, menos 5.34 en pre-market. Luego tenemos a los que les encanta, Rays, Ferrari. En pre-market, menos 3.15%. Detallen un poco los resultados de la empresa, ¿no? Siempre la expectativa. Cada vez que pienses, ¿por qué cayó? ¿por qué subió? Piensen en expectativas, ¿no? Otra de las empresas del sector de energía, Duke Energy, está flat en este momento. Zona psicológica 100. Ah, Data Dog, ay, tan querida, pero le fue bastante mal. Doble bit, o sea, la sacó, ¿sí? Mira, subió. O sea, lo que quiero que vean es trimestre a trimestre cómo la están yendo. Sigue subiendo, sube, sube, sube sus tajas. Pero como la expectativa era tan alta, vuelve y cae, ¿no? Entre market, menos 10%. Pues, bueno, ahí ya cada uno. Crocs, le pasa lo mismo. Flat, menos 0.89%. Muy parecido a algunos tipos de patrones, de pronto, a los que están ahí. Este en Madrid, también lo hemos mencionado, del sector de healthcare o biotecnología. Está en este momento, menos 3.64% hoy. Rockwell, el símbolo ticker ROK, también lo hemos mencionado, de parte de equipos eléctricos, menos 3.82%. Evgo, también otro de los ticker, que seguramente lo recuerdan, del sector de equipos eléctricos. En este momento, 5% arriba en pre-market. Y ONS, también otro de los ticker que hemos mencionado varias veces por el tema de farmacéuticas. Está flat. Y, por último, pues, tanto Palantir como Disney, alguna de las que estaban esperando, otra que está en rojo, ¿no? Expectativas altas, sacan datos, entonces siempre piensen eso. Siempre que haya buena expectativa, muy grandes, y no sacan los datos como quisieran, entonces eso es lo que sucede. Y para finalizar, entonces, bueno, como les mencioné un poquito sobre el tema de la estrategia actual, vamos a dar una hora. Ahora, como está así, o NASDAQ, contar los días nos funciona, entonces vamos a contar. Entonces, una forma de contar es usando el TIDI Secuencial, ya lo hemos dicho antes. Entonces, para TIDI Secuencial, por ejemplo, en NASDAQ, vamos en el segundo día. Pero si ustedes lo cuentan, vamos en el tercero. En SPY, vamos en el tercero. Pero en DIA, vamos en el cuarto, como para que lo tengan presente. Y a veces, en ese momento de tercero o cuarto, es cuando podrían venir esos cambios. Yo estoy muy atento, sobre todo en DIA, ese potencial cambio, porque no siempre sube en línea recta. Y cuando tú más quieres que esté ahí, es cuando tu ojo debe estar puesto y si cambia. Aquí es el momento donde debes dudar y no en días anteriores. Aquí tal vez es el momento de dudar y no días anteriores. Tu famoso Oscar, más de 16%, la están rompiendo en este momento. Para los que de pronto les gusta chequear este tema conmigo, en las operaciones que hacemos nosotros. Estas son de las recientes IPO que estamos operando. Y los que revisamos, por ejemplo, el aumento de números de fondos cada trimestre para hacer el tema de trending. Los que hacen trending siempre nos pueden solicitar este tipo de información y con gusto nosotros se lo proveemos. Y si me lo preguntan mejor, pues también, por qué no hacer videos sobre estas empresas, ¿no? Entonces, ya estuvo muy bonita esta empresa. Para los que hacen trending, va muy bien. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Chao. 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 Gracias por ver el video.